Hola a todos, Jotelendo bien los mandos de este nuevo vídeo y vamos a continuar nuestra aventura en Pokémon Reloaded Mira lo que me está diciendo este tío Esta musiquita es la de ser campeón del megatorneo Pero, sin embargo, este megatorneo no ha terminado, me están contando por aquí Claro, me he cargado ya con... Libretita rosa Vale, sé que está al revés Sé que lo deberéis de ver al revés, pero bueno Super Torneo, cinco veces Megatorneo, cinco veces con esta la que acabo de hacer Y Ultra Torneo, cinco veces Vale Vamos a luchar contra el Sub Ash Creo, creo A ver, quedo vuelta Esta puede ser tu quinta victoria en el megatorneo Es una ocasión especial Tendrás que derrotar a otro contrincante más para alzarte con la victoria ¡Ojo! En esta batalla puedes conseguir un símbolo de plata ¡Yuu! Ahora voy a restaurar la salud de tus Pokémon por completo Claro, claro, tengo a... Tengo a... En el nivel cincuenta... Claro, esta es la del nivel cincuenta que tengo a Wibail A Gajat Y a... Sismitoa, creo que se llama Bien, Kratos, solo me queda desarte suerte ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Vamos, sí, caballeros! ¡Recibamos al aspirante ganador de este megatorneo! ¡Un fortísimo aplauso para Kratos! ¿Ves cómo está toda la peña ahí a tope? Teniendo en cuenta que solo queda un participante en pie Puede que muchos de ustedes se estén preguntando ¿Qué ocurrirá ahora? Resulta que nuestro querido aspirante de Poloniza Ha conseguido ya cuatro victorias en el megatorneo Para conseguir su quinta victoria Kratos tendrá que ganar otro combate Pokémon Su adversario es un entrenador Pokémon bien conocido por todos nosotros Tanto él como sus Pokémon tienen la voluntad de acero Fiel mayordón modelar del torneo Lucero Aunque bien se podría decir que es como un padre Con todos ustedes El sub-ass del torneo ¡Un fortísimo aplauso para Alfred! ¡Venga, Alfred! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Va la mano! ¿Qué ocurre? ¿Por qué me mira todo el mundo? Ahora tienes que luchar, Alfred Pues no te creas que estoy para muchos trotes Me fastidia con J Tener que salir ahora a luchar Sue me fastidia con J Ya lo he dicho antes Pero no lo pillo No lo pillo No lo pillo ¿Por qué no luchas tú, Lucero? Venga, Alfred Es tu obligación como sub-ass No hagas esperar más a Kratos ¡Qué remedio! Venga, lucha conmigo Siento haberte hecho esperar Los años me van pasando factura Y no tengo la vitalidad que tenía hace unos años Pero aunque me fastidia con J Tener que luchar ahora Mi estilo de combate puede oxidarse Como si de una carretilla metálica abandonada se tratara Es importante que mis Pokémon estén en la pierna de vez en cuando ¿Sabes, Kratos? Te he visto combatir en multitud de ocasiones Unas 60 veces, cabrón 60 veces has tenido que combatir Se me ha ido la... Ahí va Ahí va Se me ha roto Se me ha roto Va, da igual 60 veces he tenido que combatir aquí delante del tío este Para que pudiera luchar contra mí Y con el 0 son 120 Porque son otras 60 ¡Anda cojones! Y debo decir que me has impresionado Esa forma en la que os compenetráis tus Pokémon y tú Esa elegancia y a la vez agresiva forma de luchar Es una delicia ver combatir a tus fieles compañeros Pokémon Espero que no te cobarde esa loda de la verdad Así pues, si consigues derrotarme Podrás obtener el símbolo de plata Que no tenga ya mi aspecto servil Llevo esta ropa en honor a mi larga estipe de Vallordomos de la nobleza No sea estética Sino simple y llana humildad Empecemos el combate ¡Uh! Símbolo de plata Alfred Sub-ads Alfred ¿Qué me sacas? ¡Oh! ¡Dios! ¡Uh! ¡Uh! Vale ¿En qué consiste mi equipo del nivel 50? ¿En qué consiste? Es en chetarme con Gallat Con el... ¡Oh! ¡Han renao! ¡Oh! ¡No sé si voy a... ¡Uf! 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 Mira, luego os comento cómo va esto Voy a estar un poco concentrado Así que no sé si voy a poder hablar ¡Dios! 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 Pero bueno ¿Pero qué palizas son estas? ¡Ha quemado! ¡Estoy muerto! ¡Me ha matado! Y luego el tiene a hacer... No, estoy en la mierda Estoy en la mierda Pero bueno, tío Tío, chaval ¡Pfff! 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 O sea, me tengo de volver a cargar al... ¡Pfff! 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 Pero tío Esto es una putada Esto es una putada, tío No me jodas Y todos legendarios Y claro, y es que seguramente Seguramente Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento No tengo... No tengo legendarios al nivel... Al nivel 50 25 Este está en el 81 He cambiado a... A Mew 3 por Pika Blue Lo he cambiado Y lo estoy aquí entrenando para que suba al nivel 100 Así me lo puedan ir curando los Pokémon Tío, es una putada Tronco 45 Podría entrenarlos 5 niveles Pero claro ¿Quién sabe que... Si me los van a curar para el último combate? Porque yo no lo sé ¡Hostia puta! ¡Aaah! ¡Uf! Venga, vamos a intentar cargándolo A ver Lo que os digo Mi equipo consiste en chetarme con... Bueno, lo primero es envenenar El tóxico también lo tienen los tres Y los enveneno Después con Gajat y con Wibail Me cheto un poquito Y me los voy cargando poco a poco Y 6 mitos es aguantar Podéis ver Aguantar todo lo que pueda Bajar a la velocidad Y echarlo de hostia con surf Y carga tóxica Aunque no Carga tóxica se lo voy a quitar ahora mismo No, ahora ya no puedo La carga tóxica se lo voy a quitar Porque es un ataque de mierda Por mucho... Por muy envenenado que esté Me quito una mierda ¿Vale? Así que lo que voy a hacer es Es señalar de danza lluvia Ya que con suavidad Nado rápido Le sube la velocidad el doble Así que nada Vamos a combatir otra vez con estos Y a ver que... A ver si soy capaz de cargarme al subas Fua chaval Que fuerte tío Vale Tiene una self Un... Reyes steel Y geatran Vale Dios Geatran era cero fuego Si no me equivoco Joder Que puta da tío Y es que no me ha dado tiempo No me ha dado tiempo Ah Que coño me ha hecho el self tío Me ha pegado una hostia Me ha quitado más de la mitad de la vida Y se ha pirado el tío Que puto ataque así Que coño me ha hecho No lo sé No sé que me ha hecho Luego cuando termine de grabar Lo miraré un par de veces A ver que cojones me ha hecho Buah Que paliza gorda Gorda dame tío Y eso sí Porque estos son unos mierda Y Pokémon que tengo Que he tenido que subir a 50 rápido Para poder hacer esto Si me pilla con Lucario Y con Charizard Le dan por culo a los Pokémon legendarios Sabes Encima es que Me tengo que cargar Al tío este En la modalidad Que él quiere No hombre No hombre No No hombre No Esto no es así Esto no es así Esto no es así O sea Me obligas a tener Un equipo mierda No puede Esto no es así Bueno Como no me Vamos a intentarlo Como no me lo cargue Como no me lo cargue Nos pillamos a la fábrica Y ya me iré cargando Yo esto poco a poco Vale Este tiene clorofina Vale Ahora cuando se vaya el El día soleado Le ataco Vale Ya ha salido Toma Una menos Honkrow Que paliza Que paliza gorda Que paliza gorda Tío el cabrón En serio Me ha dejado Kao No Pero no a mis Pokémon Sino a mí mismo Aquí Ahora mismo Aquí Yo Me ha dejado Kao el cabrón Que fuerte Me parece super fuerte Tío Venga Vamos a envenenar este Ay Contoneo Vale Me sube el ataque Vale A ver Envenenado Y el pulso Humbrio Que tiene este Tampoco Te creas A ver si le pongo Tajo Humbrio Que ese si le serviría Por lo que claro Mi Mi bail este Es Es físico Así que ya veis Joder Que paliza Me ha dado el cabrón Macho Que paliza gorda Me ha dado Vaya Nadie voy a hablar No Que todo para adelante Ya me vais a cargar A estos tíos Uff Que paliza Me ha dejado Me ha dejado En el estado de shock Ahora mismo La paliza Que la metió el cabrón Joder Petra y Willy Rojo y plata Rojo Hombre Rojo Hombre Vale Cristal Erico Tipo eléctrico Agata Tipo fantasma Y Fantina Tipo fantasma Uh Vale La primera revenda Llega a su fin Bla 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 Cúrame los Pokémon Bueno Están curados Me los has curado antes Yo creo que si Más te vale Morty Tipo fantasma Joder Están todos llenos De tipo fantasma Hoy o que Vale Mucha suerte Bla 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 Vamos a por ellos Bla 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 Venga No se que No se cuanta Bla 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 Vamos Movimiento Que estoy hasta la pitora Del torneo Ya sabes O sea Me tengo que cargar Es una burguería Es una burguería Esto Es una burguería A lo mejor lo que hago Como me pego mucha paliza Esto A lo mejor lo que hago Es cortar la serie Subir Minecraft Story Mode Y luego Y mientras Voy subiendo Minecraft Me voy haciendo Un equipo En condiciones Crio un Riolu Con esfera oral Si si Crio un Riolu Con esfera oral Le aprieto Lo mismo Que el Lucario Que tengo ahora mismo Pero En el nivel 50 Y el Charizard Que tengo ahora mismo Pero En el nivel 50 Y después Otro Pokémon Y luego Pikablu No Pikablu No se Necesito piedras No se para evolucionar A Pikachu Luego Pikablu Lo mismo Pero en el nivel 50 No es mala idea No lo sé Pero creo que no Vale Vale Voy by Lo primero Envenenamos Estupendo Sacurado Con la valla No pasa nada Porque Envenenamos otra vez Vale Ahora Chaitase Uno Me sube la precisión Que la precisión Que me sube la precisión Es un poco me Porque Que te sube la precisión Es solo para conterrestar Cuando te la bajen Porque si tienes A tope de precisión No te creas que va a ir Solo El ataque a él Como el azar oral Ahí Vale Esto otra vez Hasta que se muera Con el envenenamiento Vale Otra más Listo Vale Que me sacas ahora Venga Bueno O sea es otra cosa O sea Esta es otra cosa Que me ha sentado Como una pata en las tripas O sea Ellos Si pueden mega evolucionar Y encima Me vienen con los Pokémon curados ¿En serio cabrón? ¿En serio? ¿Cómo sois tan mijorred? ¿Fruta? Mirad lo que le quito 15 Me quito una mierda Vamos a envenenarlo Ahí va Vamos a envenenarlo Con sustituto ¿Se puede envenenar el Pokémon? Vamos a averiguarlo No dice que falle Vamos a quitar Yo creo que no se le puede Envenenar al Al tío este Al sustituto Vale Ahora Vale Ya estás envenenado Y ahora poco a poco Derrotarte ¡Pum! ¡Ay! ¡Me paré ahí! ¡Salo! Toma Vale Estás en la mierda Vale Listo Uno menos En serio Es lo que os digo ¡Oh! Me siento como una pata en las tripas Lo de Lo de Lo de los Lo de los legendarios Y el que sea en el nivel 50 Lo que él quiere A lo mejor Es ir con Lucero A lo mejor con Lucero Es el nivel 100 No lo sé Me tengo que cargar el Cinco veces cada torneo Y luchar en el nivel 100 Contra él No lo sé Pues claro El megatorneo este Sí El megatorneo me lo cargué Cuatro veces Y esta es la quinta Bueno Esta en realidad es la sexta ya Por la paliza que me ha dado antes ¡Uf! Vamos a ver Si soy capaz de cargármelo Si no Lo que os digo Cortaré el vídeo Cortaré la serie Empecer a subir Minecraft Story Mode Y me haré Mi equipo especial Para los torneos Y todas estas cosas Pues claro Luego está también La fábrica A ver como funciona eso Luego La otra El palacio A saber como funciona eso también Que miedo ¡Oh! Rojo Me tengo que luchar contra rojo Bien, 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 bien Que me sacarás Que me sacarás Que me sacarás Que me sacarás No sé qué No sé cuántas Llegó el momento De disfrutar La llena de escuadrolite Craytos ¡Bien! Vamos rojo No sé si diré algo No, no dice nada Soy la caña de España ¡Vamos! No estoy Estupendo Vale, lo primero Envenenarlo Vale, envenenado Bien Ahora me voy chetando Todo lo que pueda ¡Ay! ¡Qué hostia malo! ¡Qué hostia malo! Malo una hostia Que la vestido de tonero No Vale, crítico Bien Joder, qué hostia malo Con el andacetera Vale, ¿quién me sacas ahora? Benusur Vale Benusur Tú estás más en la mierda Que... Que nada Tú estás allá Y Charizard Por último Charizard Me lo imaginaba Lo primero Envenenarlo Estupendo Y segundo Darles con puño hielo Que es neutral Charizard el hielo es neutral ¿Por qué? Porque el fuego es fuerte Contra el... Contra el hielo Pero el volador Es débil contra el hielo ¡Ay! Dios mío ¡Qué borriquería de combate! Es que todavía estoy temblando Macho Del combate Contra Alfred ¡Bum, bum, 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 bum! No entiendo lo que... Es que todavía no entiendo No sé No, no 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 llego a comprender Lo que me ha hecho El H-Elf ese No lo entiendo No entiendo Qué me ha llegado a hacer el tío No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Vale, rico Tú eres tipo... Electrical Pues es probable De que suba A... De que ponga De que saque De que mande A... Simistoat Es que... Es Simistoat No sé No, ya Es que ni le miro el nombre A ver si ahora le miro el nombre ¿Cómo se llama? Coño Simistoat Creo que es Joder Qué paliza que me ha dado El tío Cabrón Macho El puto Alfred Eso No me extraña Que después de haberme visto Luchar 60 veces Delante de él Ya haga lo que quiera Conmigo, tío A ver, erico Que estás jodido Tú también Pa' viejecillo Ya, hombre Va-le Manetri Estupendo Vamos a envenenarlo Mega manetri Estupendo Ah, lanzallamas Lanzallamas Un manetri Con un puto lanzallamas Claro que sí ¿Por qué no? Vale Vamos a acertarnos Poco a poco Y esquivando los lanzallamas De un puto mega manetri Con un puto lanzallamas No me arrincones No intentes arrinconarme No intentes arrinconarme, cabrón Vale Vale Venga, muérete ya Anda, bonito Muérete Muérete Gracias Gracias Te va siendo hora Vale, ánfaros Y ya está Y ya está Seismitoad Vale Dios Vale, velocidad bajo Velocidad bajo Velocidad bajo Eso es, eso es Eso es lo que quiero Que baje la velocidad Grato, si Grato es una puta mierda ¿Para qué? Porque ahora le ha quitado seis Voy a ver si lo envenendo Y le doy otra vez con caractósica Para que veáis lo que le quita Ya no Pero bueno No sé Es que estoy en estado de shock Por el puto combate ese de mierda ¿Sabéis? No puedo ni con mi alma No puedo ni con mi alma ahora mismo Me ha dejado con el culo torcido La verdad El puto combate ese A ver si me tranquilizo un poco Y ya soy capaz de cargarme a este tío Que es capaz de ganarme Venga, ¿quién me sacas ahora? Raichu Claro que sí Despacio, despacio Vale Joder, elérico Vale He ganado el torneo Vale He ganado el torneo otra vez Espero que no me tenga otra paliza a este tío Cúrame a mis Pokémon Que están muy jodidos Venga, vamos Has ganado la final Sin embargo este megatorneo no termina aquí Esto puede ser todo No sé qué No sé cuántas Cúrame los Pokémon Cúrame los Pokémon Gracias Gracias Muchas gracias Venga Venga Vamos Si todo esto ya me lo sé Venga 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 Que te mira todo el mundo Vamos Coño Vamos Lo que hubiera sido gracioso Es que toda la gente De verdad De mirar a él Todos los de las gradas Girarán hacia él Eso sí hubiera sido gracioso Vale Vale Yo creo que Yo creo que Sí son capaces Son capaces de curarme Los Pokémon Para el combate este Yo creo que sí Yo creo que sí Venga Vale Venga Alfred Por el amor de Jesúsito Dale Venenado Bien Ida y vuelta Eso es lo que me había hecho Cabrón ¿Por qué te has curado? ¿Por qué te has curado? Porque te has quitado más de la mitad de la vida Macho ¿Cómo es posible eso? Tío No es ni medio normal Tío No es ni medio normal esto Venga No me sigas cabrón Pero no me sigas No me sigas Dios Malos que me pones No Eso es lo que os digo Es lo que voy a hacer Eso es lo que voy a hacer Pero no me Sigas Coño Eso es lo que voy a hacer Lo que voy a hacer es Mira Estáte quieto Déjame en paz Vete a la mierda ¿Y por qué coño me enveneno? ¿Por qué cojones me enveneno, tío? ¿Por qué coño me enveneno, tío? ¿Pero por qué coño me enveneno, macho? No me jodas ¿Qué puta mierda es esta, tío? ¿Qué puta mierda es esta? ¿Qué puta mierda es esta? A ver ¿En qué puta cabeza entra? Que le pegue una hostia Al diestil Y me envenene Si no Ni siquiera llevaba objeto Creo que no llevaba objeto Venga No me jodas No me jodas Venga Payaso Vete a pastar por ahí Pues sí ¿Cuánto llevamos? Llevo 27 minutos grabados Lo voy a dejar aquí Pero voy a dejar el juego de verdad ¿Vale? No, no, no Voy a dejar No, el juego no Voy a dejar la serie Mañana voy a subir Minecraft Story Mode ¿De acuerdo? Sí Mañana voy a subir eso Y Mientras que subo La serie Voy a crear mi equipo de nivel 50 Me voy a hacer un lucario En condiciones Y un Charizard en condiciones Y un Picablu En condiciones Para reventar la puta jeta El payaso es ¿Vale? No estoy enfadado Que lo sepáis En serio Que puta paliza Que dos palizas Me ha metido el cabrón De mierda este Y vosotros Una puta mierda ¿Qué? Pero ¿Qué? 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 Pero me cago en vuestra estirpe Macho Qué asco ¿En qué nivel está El lucario original? Está en el 66 Tío Y Charizard está en el 61 En serio Qué asco Tío Qué asco Qué asco Qué asco Pues es lo que voy a hacer Y a estos tres No porque estos tres No me han dado mucha guerra Pero el otro Es que me han Pero habéis visto A las dos palizas Que me han dado Vale Voy a coger a los A estos tres Tío Y No No pero No Tú no A ver Tú aquí A ti Hostias A ver ¿Qué va a pasar ahora? Cojones Vale Tú Y tú Nos vamos a ir A la guardería Os voy a poner Que Os pongáis Chingones Con Con Mew Y os voy a hacer Un equipo Sí Lo voy a dejar Voy a dejar La serie Voy a dejar La serie Pausada Y voy a Voy a entrenar Voy a hacer Voy a hacer Voy a hacer Un buen equipo Voy a hacer Un buen equipo Sí Primero Lucario Porque Mew Está aquí Mew ¿No? El Solicor Vale Y hasta que no me salga Un Riolu Con Con el ataque De su padre Con el federal No voy a parar No en serio Esto es increíble Tío Esto es increíble De todas maneras Tengo un huevo Ya de Riolu Tengo un huevo De Riolu Míralo Voy a coger A ver si soy capaz De criarlo Vale Pues chicos Lo vamos a dejar Por aquí Pero lo que os digo Voy a dejar Voy a dejar La serie La serie Por ahora La voy a pausar Y para descansar También un poquito De Pokémon Aquí en la serie En el canal Así que nada chicos Lo he dicho Voy a cortar Voy a Bueno voy a cortar La serie Por ahora Voy a subir Minecraft Story Mode Y mientras subo El primer episodio De Minecraft Story Mode Que creo que hay 7 episodios Mientras subo el primero Voy a Crearme mi equipo ¿Vale? ¿De acuerdo? Y Una vez que Termine Minecraft Story Mode Si tengo los equipos El equipo preparado Que supongo Creo que Creo que sí Empezaremos ya a tope Con Con el Frente de Batalla Pero claro Es que es el Frente de Batalla El Torneo Batalla Que es donde estábamos ahora Y No es que No entiendo La pareja que me ha dado Al tío No lo entiendo La pareja que me ha dado No lo entiendo Con una nueva serie Como una nueva serie Minecraft Story Mode Y eso Espero que os haya gustado El vídeo Espero que os haya encantado Las dos palizas Que me han dado Y nada Like favoritos Comentar No olvidéis suscribiros Y compartir Que siempre es bonito ¿Vale? Hasta el siguiente vídeo No olvidéis No olvidéis No olvidéis No olvidéis No olvidéis